y aquí continuamos con la preparación del juego para hacer lo que les venia diciendo allí es de apagarlo bastante bien hay bastante hojas secas acá que puede quedar prendida en estos tiempos pues recomendable andar bastante agua lo que es acá en el campo porque hay un calor que no se soporta pero más adelante creo que va a pegar una sudada que demasiado porque hace un calor me tengo que poner una camisa manga larga en la noche se pueden sacar más fácil las extranjeras porque es más fácil por el motivo que cuando uno viene las alumbra bueno al principio si en lo que es la lámpara le pegan le pegan y les echa humo bastante para las y lo que hace el humo es que las pone bien abombaditas las avispas y ya no vuelan lo que hacen ellas es se van hasta el fondo dejan las capas solas o si no se salen así para afuera y dejan las capas solas y es más fácil porque ya no hay donde ella se escona si sale pero lo único que es de tener cuidado también si uno se descuida o sea está agarrado de palo si está en palo en la ropa se le mete adentro y ahí prepárese porque ahí se pone la cosa buena le vienen a picar hasta donde no tienen que picar oh ya está estandilando esto creo que le voy a echar un poquito más para que agarre más allá abajo así más rápido vamos a hacer el proceso de la miel yo sé que ahí se lo explique anteriormente allá como se hacía así se lo explique un poco como se hacía y ahora espero que les guste esto así que les voy a mostrar bastantísimo lo que se hace bueno lo que hago con mi hermano porque con mi hermano lo hago seguido cuando tenemos tiempos libres pues nos vamos a las montañas a las peñas más seguro a las peñas o a los árboles grandes y que están rajados estos avispos se están enojando ya creo que es por la bullita que les estoy diciendo ya van a ver más ratito yo no sé como las vamos a hacer porque este el camarógrafo yo creo que se lo va a llevar al rillo porque si no se para bien yo creo que vamos a dejar solo allí oh chicas están corriendo los derrobo por ahí ya van a ver ya casi tenemos el fuego listo aquí ya estamos prendiendo lo que es el recipiente del humo solo vamos a dejar que encandille un poquito más y le vamos a entrar a esa extranjera lástima que no sé si se puede ahí arriba amarrar el lazo para llegarle más cerquita porque por lo que veo si en esta raíz se puede allá también en este palo para agarrarse más fácil y echarles el humo hoy se me está apagando esto ya como le está empezando a llegar humo a la cueva las avispas se están enojando porque de las avispas de extranjera hay de tres clases hay africanas así le llamamos acá hay sangano y avispas de extranjera de esas normales pero el sangano si trabaja poco pero echa lo que es una capa así de gruesa una capa así de grande le está dando media botella de miel porque por lo de lo grande y lo que es de la otra la africana es delgadita pero si es trabajadora echa demasiado bastante así que saluditos para los de áfrica que son meros recios allí así como van las avispas pues yo creo que así son ellos también que vamos a continuar aquí este fuego pues si está prendido al fondo ahí abajo pero le vamos a echar un poquito más para alimentar el fuego rapidito para llevar el proceso de la sacada de miel me he tirado con esto porque si le llega a pegar una gota de esto es demasiado fuerte vamos a ver le vamos a echar allá al fondo si está prendido allá abajo también ahí quiero saludar a la amiga Isabelita saludos para Isabelita su esposo no saludos para Isabelita y a sus hijos también un saludo ahí para el amigo José que está siempre saludándome allí en las mañanas dándome los buenos días a la amiga Isabelita se le agradece muchísimo allí por siempre los buenos deseos y por ser tan buena persona así como es la amiga Leticia de Italia que es una amiga pues que siempre lo está aconsejando a uno se le quiere mucho a ella ahí se me está apagando este fuego creo que lo vamos a si está prendido un poco pero poquito le vamos a echar de esto tal vez funcione si está funcionando así que a todos los amigos allí que si quieren tener una bonita experiencia sacando lo que es una extranjera pues yo con gustazo les enseño yo creo que ya el camarógrafo ya lo estaba batiendo un poquito humo y ahorita el humo está pero muy débil todavía para sacar la extranjera tiene que estar un humo un humo bastante fuerte para que no extranjera lo de las avispas los haga apartaditos rapidito yo creo que ya se está poniendo bastante fuego le vamos a ir calentrando ya a esto yo creo que ya se está poniendo fuerte el humo vamos a ir calentando ya se está poniendo buena la cosa si no tienen miel pues en que se va a tener el gusto de ver ahí el proceso de ver como se saca una extranjera pero de seguro pues en que sea para ponerle el dedo a una capa y chuparlo pues yo se que vamos a tener el gusto ahí bueno voy a tener el gusto y ustedes van a tener el gusto de ver como se hace yo creo que esta poniendo bueno nos vamos a poner vamos a alistar un poco si esta poniendo bueno la cosa creo que en veces lo hago así sin camisa manga larga pero en este caso lo voy a hacer con camisa manga larga para protegerme un poquito de las avispas asi que no pican tan duro las avispas no pican bastante fuerte pero duelen un poquitito asi que los amigos que ya le han picado las avispas de extranjera ya saben como duelen pero si la verdad una vez a mi mi hermano me dijo que me trepara un palo a cortar porque en veces los palos asi se pegan los la extranjera ya hacen los pocos de capas y yo me trepé y me dijo cortalo pero no te van a picar bueno como dicen uno cuando no sabe pues va con los ojos cerrados me trepé le di a la rama y pum cayo se cae abajo y lo bonito es cuando se desprendio todo el hijambre y volo para arriba y dejaron las capas me van picando me toco que aventarme estaba de un palo me toco que aventarme para unos vejucos agarrarlos en el aire porque no aguantaba llegue al suelo pegue una carrera me quite toda la ropa despues mi hermano llego ahi donde estaba yo y me quito lo que fueron treinta chutitos de avispas de extranjera esta vez pues me picaron demasiado y fue algo que no se me olvida porque ya la regaba asi que yo creo que vamos a ir continuando ya con el proceso de la extranjera vamos a ir haciendolo despacio porque no hay que apresurarse muchisio asi que aquí vamos poniéndolo lazo creo que lo voy a colocar ahi primero creo que lo voy a colocar ahi primero aca no se si me esta raice ouch ahhh ahhh yo creo que no se como le va a hacer que anda por ahi pero se lo va a llevar puchica si como dice la chele esa chele divertida ahi y gracias por la gorra ahi oiga creo que creo que de aqui no se van a caer en esta cosa esto creo que me va a servir de bastante para aca queria ir alla al fondo a ponerla ahi uuuh uuuh como dice que ahi bueno ahi se lo que hacemos para que separe cuando le eche el humo voy a empezar a a ponerle la el acio alla pero ahorita lo que necesito es una paleta y la voy a ir a hacer y la voy a ir a hacer por debajo tiene que ser de palo verde para que dure bastante porque si es de palo seco y uno lo topa al fuego es peligroso que agarre fuego asi que en este caso le toco a ese voy a hacer una paleta pequeña por si tiene capas pues con esto se corta no quiere valla adentro estas es muy necesario hacerlas antes porque si uno despues las hace no hombre se lo lleva a puchica despues al venir a buscarlo en eso pues se vuelven a enojar las adispas y es cuando uno las riega asi que es de apresurarles yo creo que a mi hija me estan enojando y no me estoy apurando mucho de ponerse las pilas rapido como pueden ver pues este es el mini proceso que lleva para sacar la extranjera vamos vamos hacer la paleta vamos aca yo se que bastante gente allí le va a parecer bastante interesante como lo del proceso la extranjera pero yo se que mas de algun amigo va a decir yo quisiera estar yo quisiera estar allí con juan gabriel luchando queriendo sacar la extranjera asi pues si usted tiene el deseo de venir aca a salvador bueno en todos los paises creo que hay extranjera pero en unos paises no la sacan pues aca si se saca bastante asi que si usted quiere venir tener esta linda experiencia pues aca lo espero en el cantón cuilapa aqui estamos ubicado en hoja de sal en la peña del encanto aqui pues es una parte donde hay bastante extranjera que se saca bastante lo que era mía ya tengo lo que es la paleta ya vamos a hacer un poco de filo en la punta para si tiene las capas allí pues para cortarle allá al fondo ya casi la tengo listisima hay un saludito ahí para el amigo jose puerta que siempre esta pendiente de los videos siempre me esta viendo ahí detras de camara pues yo se que le va a divertir muchísimo a el esto porque yo se que le va a gustar y tambien ahí para la familia de el a las hijas me dijo que le voy a mandar un saludito como es la amiga Conchita ay Ernesto no se pierda los videos asi que ya esta casi lista y ya vamos terminando lo que es la paleta y asi que si no quieren ver el proceso porque ahorita empieza el proceso no se despiden de este video bueno tienen que ver el otro para ver el proceso como es de sacar la extranjera asi que nos vemos en el proximo video o 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